Con las actuaciones especiales, Con las actuaciones especiales de... Con las actuaciones especiales, 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 La entrada de calcio en la neurona presináptica produce la fusión de la vesícula sináptica y la consecuente liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. El neurotransmisor puede ser reabsorbido por la neurona presináptica, ser degradado por enzimas en la hendidura sináptica, ser captado por células de la glía o unirse a su receptor correspondiente en la célula postsináptica. El canal tónico dependiente del ligando es abierto y un flujo de sodio penetra rápidamente en la célula debido al potencial de equilibrio para éste. Esto despolariza la membrana adyacente y genera un potencial graduado que se difunde como corriente electrotónica a lo largo de la célula, perdiendo intensidad con la distancia. Los potenciales graduados provenientes de distintas zonas de la neurona pueden interaccionar entre sí, influyendo en la carga neta del potencial de membrana, así como también los potenciales graduados provenientes de una misma neurona presináptica. Una vez que la membrana del crón axónico es despolarizada hasta el potencial umbral, se abren los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. El sodio ingresa rápidamente, abriendo más canales de sodio dependientes de voltaje y disparando el potencial de acción. Las cargas positivas despolarizan la membrana hasta llegar al próximo nodo de Ranvier, donde la gran densidad de canales iónicos dependientes de voltaje genera nuevo potencial de acción. Una vez que el potencial eléctrico de la membrana se acerca al potencial de equilibrio para el sodio, el canal de sodio dependiente de voltaje se inactiva, y por cuestiones de cinética, el canal de potasio dependiente de voltaje entra en mayor actividad, hiperpolarizando la membrana y preparándola para un nuevo potencial de acción. De esta manera, un potencial de acción se propaga a lo largo de un axón milenizado saltando de un nodo a otro, proceso conocido como conducción saltatoria. Una vez que llega el potencial de acción a la terminal axónica, provoca la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de calcio hacia el interior de la célula. La ingresión de calcio libera las vesículas sinápticas del citoesqueleto, provoca el anclaje de las vesículas sinápticas a la membrana e induce la fusión de éstas con la membrana plasmática. La célula restablece la concentración de sodio y potasio mediante la bomba sodio-potasio. Las vesículas son recicladas, ya que éstas, por medio de ciertas proteínas, importan desde el citosol nuevos neurotransmisores. El proceso entero puede suceder más de mil veces por segundo en ciertas neuronas. Gracias por ver el video